Sabéis que tenemos publicados 10 mini-mini cursos online que se llaman nanocursos, son los NUCs y Twini, y hay uno para cada acción importante del trabajo en Twini, por ejemplo uno para conocer cómo se hace el registro, este que os vamos a presentar ahora, que en el que interviene Cristina, que es sobre Twini, otro sobre Twinspace, otro sobre evaluación, las medias entre Erasmus, etc. Bueno, pues este es justamente el que corresponde a lo que vamos a trabajar hoy. TwiniLive es la red social de Twini, en ella tendrá su espacio a mostrar sus ingreses y crear subes de contactos con docentes y estudiantes juntos, juntos, y juntos, y juntos, y juntos. Seguro que encontrarás ojos para crear proyectos motivadores para aquí y para sus alumnos. Y eso no es todo, Twini ofrece una serie de oportunidades de desarrollo profesional en línea y ámbito europeo para todas las personas que se encuentran en el futuro. Encuentros didácticos y seminarios de bibliografía, herramientas FIC, buenas prácticas y otros temas de interés y autoridad que podrás integrar fácilmente en el currículo de presentación. En este curso aprenderás a configurar un perfil interesante y atractivo en TwiniLive, crear un red de contactos con otros docentes europeos, buscar y unirte a grupos mínimos de docentes con parte y experiencias, y acceder a eventos online de formación. Twini cambiarás entre que serás en práctica docente y abrirá todas las errores. En este curso te ayudaremos a dar los primeros pasos para lograr ese objetivo. Este curso contribuye al desarrollo y concordar de las competencias digital docentes, dividiendo especialmente en el área 2, la investigación y formación del marco común de competencias digital docentes. La realización del plan de actividades te ayudará a desarrollar la competencia 2.3, participación de Adana y Lindo, cuando la hayas completado, obviamente, conseguirás una diseña digital. Pueden seguirnos en la reducción y en el curso y compartir sus realizaciones con otros e-tunners en el grupo de 6 nukes y twinning a mí. ¡Nos vemos la vez! Muy bien, pues aquí... Estos nukes y twinning se van a... Hubo una primera edición el curso pasado y va a haber una segunda edición a partir de septiembre. Van a volver a ofertarse en la plataforma del Intef, de los cursos Intef. van a aparecer las convocatorias para... Bueno, que no es convocatoria, te puedes registrar y hacerlo. Son cursos online, son 10, empiezan en septiembre y probablemente hasta abril, van así secuenciándose y van paso a paso explicando todo lo que tiene que ver con e-tuning. Muy bien, pues casi casi es el momento, estáis ya más o menos todos dentro, habréis visto este menú arriba al acceder y Cristina va a desarrollar cada uno de los temas, yo también voy a acceder al perfil y quería deciros que cuando uno llega a una casa, cuando llegamos a un espacio online donde hay mucha gente, un claustro online europeo, es lo más importante cuando uno ve al otro, la presentación, la primera impresión, la tarjeta que nosotros mostramos. Así que, una vez que nos hemos metido a la plataforma, vamos a intentar día a día, de cuando en cuando, que nuestro perfil, nuestro aspecto online sea lo mejor posible. Ofrecernos con todo lo bueno que tenemos, de vez en cuando decir algo malo para que los demás sepan que tenemos mal humor o que no nos gusta esto o que no nos gusta lo otro. Si nos ven en foto, siempre es un poquito mejor que si ponemos un paisaje bonito o feo, pero nos identifica, ¿no?, nuestra cara. Si ponemos que podemos desenvolvernos en tres idiomas, pues seguramente que habrá un sueco, un francés y un alemán que van a leer nuestro perfil y nuestra historia aquí online porque piensan que van a poder comunicarse con nosotros y de hecho lo van a poder hacer. De igual manera, si tenéis algunas destrezas especiales, es, vamos, llámese hacer macramé, que no es muy de online, pero bueno, sabéis hacer macramé o cualquier otra cosa, además de vuestra práctica docente, estupenda, pues ponedlo también, porque en Europa también hay habilidades, otras habilidades que podéis compartir con vuestros socios. Lógicamente, decir, soy profesor de esto, esto y esto, con alumnos de esta edad, tengo grupos numerosos o menos numerosos, estoy en una zona urbana, rural, donde se lo pueden adivinar, pero bueno, cualquier cosa, por ejemplo, yo soy de Castilla, debería de decirlo frente a Cristina que es de Asturias y supongo que cuando el irlandés se plantea en Segovia, dirá, Dios mío, ¿no? Si va a Asturias no habrá tanta diferencia. Bueno, hacemos interculturalidad, conocemos otros países, etcétera, etcétera. Por eso es importante que nuestra tarjeta de presentación esté bien hecha. Os dejaremos una rúbrica, unas ideas para que vosotros poquito a poco, claro, vayáis poniendo todas las cosas interesantes sobre vosotros. Según vayáis participando, veréis que esta ruedecita que aparece por aquí va creciendo. Según vais participando en el perfil y actualizándolos, según vais teniendo proyectos, según vais creando o participando en otros eventos presenciales y online, según vais haciendo cursitos, que ahora os contará Cristina, en una pestaña llamada desarrollo profesional, etcétera. Entonces, todos estaréis observando ya vuestro perfil, la rueda estará pequeñita, a 5%, 2%, poco a poco irá creciendo y como veréis, también aparecen por ahí contactos, seguidores y demás. Que sepáis que vosotros buscaréis socios, tener también unas premisas, unos detalles que vais a observar. No buscar así un poco a lo tonto, ¿vale? Los demás también os buscarán. Cuanto más preparados y mejor presencia tengáis online, mejor comportamiento online, más atractivo será vuestro perfil. Y yo creo que paso ya la palabra a Cristina porque ella va a dirigir toda la práctica. Nosotros vamos a estar por la sala para que nos hagáis las preguntas. Os decía anteriormente que tenemos una rúbrica de autoevaluación del perfil, en fin, lo dejamos colgado para que cuando vosotros lleguéis al grupo podáis verla, darle una vueltecita, ver si alguna cosa es importante y podéis aplicarla, siempre con el objetivo de hacer las cosas un poco mejor. Bien, pues te paso y así ya entramos directamente al trabajo. Bien, una cosa antes, bueno, para hacer esto un poquito más dinámico, hemos creado una checklist, ¿no? Vamos a ir paso a paso, os voy a presentando todos los elementos del eTuning Live y deberíais de, si podéis ir aquí, es simplemente un cuestionario en que vamos a ir paso a paso, es una checklist, bueno, ya he hecho esto, he hecho, he buscado contactos, tal, tengo la foto opuesta, tal, ¿no? Y entonces os vais guiando, la checklist os va guiando sobre, es como una guía de lo que yo voy a ir explicando y lo que vais a tener que realizar vosotros. Entonces lo lleváis a la par, ¿de acuerdo? Entonces abréis otra pestaña con esto, tranquilamente, ¿vale? ¿Lo tenéis todo apuntado? Bueno. Entonces lo primero que vamos a ver es el perfil, ¿vale? Os voy a explicar cómo configurar y actualizar vuestro perfil. Entonces, ¿qué tendréis que realizar? Lo de poner una imagen, rellenar información sobre vosotros, poner una idea general de proyecto que a lo mejor os gustaría realizar y entonces cuando hayáis hecho esto, le dais al hecho y pasáis a la siguiente actividad, simplemente es una guía, ¿vale? Y al final aparece una insignia muy bonita que la podéis colgar en redes sociales si queréis, ¿vale? Es una cosa. Bueno, entonces empezamos, ¿vale? Y tenemos, a ver, cuando entráis... A ver... Venga, entonces estamos... Vamos al perfil, le he dicho in live... Entonces lo primero que encontráis es esto, ¿no? Y tenemos que... probablemente no tendréis foto vosotros. Tenemos que modificar, poner una foto y rellenar información. Entonces, vais a ver aquí que pone modificar. ¿Visteis? Si clicáis aquí en modificar... Pues, entonces... Aquí os parece toda la información. Hay información que ya aparece porque la hicisteis en el registro. Os va a aparecer el nombre, apellidos, vuestro correo electrónico. Y, bueno, vais a poner una foto porque esto funciona como una red social, ¿vale? Vas a tener tus contactos, vas a tener tu muro, vas a tener tu foto... Y es lo que van a ver los demás. Vosotros no tendréis foto, ¿no? Este es... Bueno, pues... Vamos a actualizar y a llenar de información vuestro perfil. Entonces, ¿dónde vamos? Fijaros, aquí pone modificar, un lapicito. Pues ahí es donde tenemos que modificar esto. Pensad... Si sois usuarios de Facebook, es igual. ¿Vale? Es actualizar los datos. Si clicamos en modificar, digamos que vamos a las tripas, ¿no? Y aquí podemos cambiar nuestro nombre y todo así. Bien. Lo primero que vamos a hacer es la foto. ¿De acuerdo? Entonces pongo aquí, ¿veis que pone mis imágenes? Si yo clico en mis imágenes... Tendré... Podré subir una imagen ahí. Es una imagen, cualquier Moodle, cualquier plataforma online, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tenéis? O buscar una foto en vuestro ordenador, o simplemente arrastrarla. ¿De acuerdo? Yo cojo aquí, le doy a buscar, busco una foto en mi ordenador y la subo. Nada más. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿veis que yo tengo aquí dos fotos? La que tengo de perfil es esta. Imaginaros que yo la quiero cambiar. Esta no me apetece y voy a poner esta otra, que me gusta más. Bueno, entonces... Aquí le daré a modificar y pondré utilizar esta imagen por defecto. Envío... Ok. Y tengo la otra imagen. Ya me cambié mi foto de perfil. ¿Vale? Venga, vamos otra vez. Perfil... Voy aquí a modificar, pongo el cursor... Lo utilizo por defecto. Envío... Y tengo mi puesta de sol. ¿Vale? Entonces, ir cambiando... Porque... A ver, yo he tenido ya como... Llevo en esto tanto tiempo. He tenido como cinco fotos diferentes. Porque me ha cambiado la cara mucho. ¿Vale? Y podéis ir cambiando. Pero es importante que tengáis foto. Porque... Si vosotros ponéis un mensaje en el foro para buscar socio, lo primero que van a hacer la persona que lea vuestro mensaje es ir a vuestro perfil. ¿No tenéis foto? Eh... Pues nada. Fuera. Entonces, la foto es importante ponerla. Porque de verdad que... Igual que pasa en cualquier red social. Si no... Si entráis... Pincháis en alguna. No tiene foto. No es de fiar. ¿Vale? Entonces, es importante... Podéis poner una foto cualquiera. Pero poner una foto que se vea más o menos vuestra cara. De lejos. No tiene que ser de cerca. No tiene que ser un primer plano. Pero por lo menos que se os vea. ¿De acuerdo? Bueno, voy a poner otra vez mi foto. Porque la puesta de sol como que no. Utilizar por defecto. Envío. Ok. Y ya tengo mi foto allí puesta. ¿Vale? Ahora voy a seguir añadiendo cosas a mi perfil. Entonces, sigo modificando. ¿De acuerdo? En el lapicito. Modifico. Otra vez. Y vuelvo a esto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Mira. Eh. Estaba antes aquí en la foto. Ups. Mira. Modificar. Siempre que veas el lapicito. Eso es editar. Modificar. Siempre. Entonces, tú le das aquí. Y vuelves al panel inicial. Otra cosa importante. La descripción personal. ¿Vale? Yo, por ejemplo. ¿Qué pongo? Profesora de inglés. En un instituto de secundaria de Asturias. Me enamoré de e-tuning en 2005. Y es una alegría tras otra. Bueno. Ha sido así. Muy poética. Y pongo que soy embajadora e-tuning. Podía haber puesto que hago cerámica. Y macramé también si me pongo. Pero bueno. Mira por ahí. Sí. Habéis visto que pongo. Lo pongo en inglés también. Eso también es importante. Sí. O francés. O alemán. O gallego. O catalán. Lo que queráis. ¿Vale? Vasco. Es igual. Ponerlo en varios idiomas. Eso también es atractivo para la gente que visite vuestro perfil. ¿De acuerdo? Sí. Pero vamos a ir haciendo ahora. Algo también importante. Aparte de vuestra foto. Descripción personal. También es interesante. Que vayáis aquí a intereses. ¿Vale? Intereses. ¿Qué es lo que os interesa? ¿Qué proyectos queréis hacer? Entonces si clicáis en intereses. Aquí vais a ver un recuadro que pone idea de proyecto. Esto lo podéis cambiar las veces que os dé la gana. Yo esto lo he cambiado muchas veces. Entonces lo último que tengo. Por ejemplo. Lo he puesto en inglés. Bueno. Porque yo quiero hacer proyectos en inglés. Si lo quisiera en francés, francés. Si lo quiero en español, en español. Bueno. He puesto que. ¿Qué ideas tengo? Pues un proyecto que tenga que ver con el emprendimiento. Estudiantes piensan en una idea de negocio. Y crean o desarrollan la suya con sus socios. De hecho ya he hecho un proyecto con este tema. Una revista online para adolescentes. También he hecho un proyecto con esto. O crear juegos interactivos utilizando Scratch. Me encanta el Scratch. Y lo utilizo mucho. Pues también. He participado en proyectos utilizando Scratch. Entonces son ideas. Podéis poner. Yo que sé. Cosas más sencillas. Pues juegos de infantil. Desarrollar el. El. No sé. El conocimiento musical de mis alumnos. Lo que queráis. ¿No? Ideas. Lanzar así un poco de ideas para. Que los. Otros docentes que visiten vuestro perfil. Más o menos. Vean por dónde vais. O que. Por ejemplo. Pues me interesa. Trabajar con. El. Flip learning. O me interesa la gamificación. O quiero. Yo que sé. Pues. La codificación. O utilizar una impresora 3D. Un proyecto en el que. Utilice una impresora 3D. Por ejemplo. Cualquier cosa. Vale. O. Eh. Estudiar la edad media. Igual. Un proyecto de la edad media. Podéis poner lo que queráis. Pero eso es siempre. Da. Pistas. A la. A la persona que va a visitar vuestro perfil. Al docente que visita vuestro perfil. De acuerdo. Entonces. Cuando tengáis eso. Editado y colocadito. Pues entonces. Lo que vais a ver. En vuestro perfil. Aparecerá. Aquí. Bueno. Vais a más información. Y entonces. Acerca de Cristina. Aparecerá ahí. Yo lo que he puesto. Y. Mis ideas de proyecto. Vale. Entonces va a aparecer ahí todo. De acuerdo. Bien. Sigo otra vez. Tenéis eso modificado. Estáis conmigo. Vamos. A la otra sección. De acuerdo. Y ahí. Vamos a ver. Cómo buscamos contactos. Cómo. Eh. Eh. Seguimos a otros docentes. Y cómo escribimos mensajes. Venga. Vamos allá. Bien. Entonces. Ahora vamos. Vamos a nuestro perfil. De acuerdo. Ups. Listo. Esto es como una red social. De hecho. Veis. Que yo tengo ahí mi foto. Tengo. Mis seguidores. Tengo. El número de. Profesores a los que sigo. Docentes. Tengo mis contactos. Tengo aquí un muro. En el que puedo ir publicando cosas interesantes. Pues. Un proyecto. Lo pongo ahí. He hecho este curso. Lo pongo ahí. De acuerdo. De acuerdo. Es muy sencillo. Funciona. Como un Facebook. De acuerdo. Y. Si veis. Por ejemplo. Esto sería. Luego tendría. Más información. Aquí es donde aparece. Lo que habéis escrito. En vuestro. Eh. Acerca de. Acerca de vosotros. Aquí bueno. Pues. Veis mi evolución. Esto irá aumentando. También en vuestros perfiles. En proyectos. Aparecen todos los proyectos. Los que tengo activos. Los que ya tengo concluidos. Tengo todo. Mi historial de proyectos. Luego que tengo más aquí. Eventos. Que lo veremos. Todos los eventos. Que he creado. O en los que he participado. Grupos. Los grupos a los que pertenezco. Vamos a ver cómo os podéis unir. Y las fotos que tengo. Están aquí todas estas. ¿No? Bien. Esto es mi perfil. Que lo iréis montando vosotros. Pero ahora vamos a lo interesante. Entonces. Esta parte de aquí. Esta. Este índice. Entonces. Lo que vamos a hacer. Nos interesa buscar personas. Vamos a buscar. Gente. Para tenerla como contacto. Entonces. Si clicáis aquí en personas. Vais a ver esto. ¿De acuerdo? Clicasteis en personas. Vais a ver esto. Entonces. Hay buscar personas. Y centros educativos. En eTwinning. Podéis poner ya. Directamente. El nombre de la persona. Podéis buscaros. Unos a otros. Podéis poner. El nombre del centro. Si queréis. Hay una búsqueda. Más avanzada. En el que podéis hacer filtros. Si vais aquí. Podéis. Buscar. Qué tipo de docente. Si queréis. ¿Vale? Y. Entonces. Yo tengo función. Puedo buscar. Pues mirar. Director. Docente. Orientador. Coordinador. Lo que sea. Puedo buscar. Asignaturas. Puedo buscar. Por familia profesional. Ciclos formativos. País. Comunidad autónoma. Edad. Idioma. Y. En tipo de usuario. Esto es interesante. Porque aquí. Podéis. Buscar. A. Embajadores. Embajadores. En vuestras comunidades. De acuerdo. Cualquier tipo. Si yo pongo aquí. Embajador. Fijaros. Y. Pongo. El país. Pondría. Embajadores. En España. A ver. Donde anda. Y. Pongo. Comunidad autónoma. A ver. Vamos a poner. Aragón. Y. Busco. Me van a aparecer. Todos los embajadores. Y. Twinning. De Aragón. Ya. Lo he mostrado a dos de vosotros ya. Que aparecen en Andalucía. Y en Valencia. Un listado enorme. Además. Prácticamente. Está todo cubierto. En Valencia. Hay un montón de embajadores. Yo creo que siempre podéis encontrar uno cerca. En Andalucía también. Aragón. Fijaros. Tenemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Está Pepe Mas. Que os habló ayer. Él es embajador. Dale. Si. Queréis embajador. A ver. Decirme. Vamos a poner Andalucía. Venga. En Granada. En Sevilla. Carmen Mellado. Ha ganado premios. Por doquier. San Juan de Alfarache. Tenéis. De todo. Y esto es importante. Porque. Son gente que os puede asesorar mucho. De acuerdo. Y ahora yo quiero que sea mi contacto. Porque me ha interesado mucho su perfil. ¿Y qué es lo que hago? Solicita que seáis contactos. Entonces yo solicito. Veis. He enviado una solicitud. Y. Ella. Ella va a tener aquí. En la campanita. Le va a aparecer una llamada. Y va a ver que yo le solicité. Y ella decide si me acepta o no. ¿Vale? Fijaros. Yo aquí que tengo. Mirad. Yo tengo dos solicitudes ahora. De aceptar o rechazar. ¿Ok? Hay otra opción. Yo puedo. Yo puedo seguir a gente. ¿Vale? Entonces. Si yo quiero hacer un contacto con alguien. Esa persona me tiene que aceptar. Seguir. Yo puedo seguir a todo el mundo. ¿Vale? Ahí no. No tienen la persona que decirme. Sí. Sígueme o no me sigas. Tú ahí sigues a cualquiera. Entonces yo puedo. Decidir que yo quiero también. Porque. Tiene un muro. Extraordinario. Tiene aquí muchas cosas. Cuestas. Y. ¿Qué haré? La sigo. Ya está. Y entonces voy a seguir sus publicaciones. Por ejemplo. Yo. En. A ver. Yo en mi perfil. Por ejemplo. Yo sigo a Elena Pretzi. Es una. Una. Embajadora alemana. Con muchísima experiencia. En. En. Proyectos. Y yo la sigo. Entonces yo voy a ver todo lo que publica. Como si fuera un Facebook. Añadir como contacto. Es una. Te tienen que aceptar. Y eso. Es. Básico. Si tú quieres hacer luego un proyecto. Tiene que ser con un contacto tuyo. ¿Vale? Seguir. Tú simplemente. Es. Sigues. Como en Facebook. Que tú puedes seguir a una. Una página. Y quieres. Bueno. Saber qué trayectoria. Tiene. Lo que publica. Lo que no publica. Bueno. Entonces esto. Tú sigues a todo el mundo. Contacto. Te tienen que aceptar. ¿Vale? ¿Cómo intento añadir a contacto? Después de seguir. Aparece un sobre. ¿Viste este sobre? Entonces yo por ejemplo. Estoy en el perfil de Inmaculada. La he encontrado. He entrado en su perfil. Yo clico aquí en el sobre. Y. Le puedo mandar un mensaje. Yo voy aquí. Resulta que tengo un mensaje. A ver quién me escribió. ¿Veis? Yo. Veis la llamadita en el sobre. Eso quiere decir que me han escrito. Yo voy aquí. A ver quién me escribió. Alá. Pues mira. Me ha contestado. Inmaculada. ¿No? Entonces Inmaculada. Y de ye. No sé qué. Me ha contestado al mensaje que yo le mandé. Acción de eventos. Eventos. Lo tenéis aquí. Al lado de personas. Vienen eventos. Bien. Entonces. Aquí os aparecen eventos. Todos los usuarios de eTwinning pueden crear eventos. ¿Vale? Eventos para comunicarse. Para difundir proyectos. Para hacer una formación. Hay eventos presenciales y eventos online. Los eventos presenciales. Pues imaginaros que sois varios. Estais varios en eTwinning en un centro. Y hacéis una reunión para un proyecto. Bueno. Pues podéis registrarla. Podéis registrar esa reunión presencial. Aquí. Incluso podéis citar a vuestros compañeros del centro. Bueno. Tal día tenemos a tal hora una reunión para este proyecto eTwinning. Y lo registráis aquí. Y eso. Va a añadirse a la ruedita esa de actividad. ¿Vale? También se utilizan los eventos presenciales. Imaginaros que habéis hecho un proyecto y tenéis un producto final. Y ese producto final lo queréis difundir. Entonces. Yo creo un evento presencial. Invito a todos mis contactos. Para que vean el resultado de mi proyecto. ¿Vale? Entonces los presenciales normalmente son para eso. Para difusión de proyectos. Del producto final. A ver. No es una conferencia web. No se van a comunicar. No va a haber una conferencia online. Simplemente es. Registrar. Que. Hay este. Este proyecto. Es el producto final. Y míralo. Porque si yo invito a gente a ese evento. Pues a ellos les va a llegar una invitación. Entonces se dice. Ah mira. Pues tal persona tiene. Este. Esto. También se utiliza mucho. Se está utilizando. En los. Los. Eventos presenciales. Para. Por ejemplo. A mí me han llegado solicitudes de un evento presencial. Para que vote. El logo de un. Proyecto. O para. Que vote. El. El póster de un proyecto. O. Eh. Cualquier. Cosa. El. 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 Las. Las. Son. Son. El. 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 Qué. mitochondria. Por. Igual. Un. Two. Entonces, en eventos, lo mismo, podéis buscar eventos, podéis buscar eventos por fecha, podéis buscar eventos con una búsqueda avanzada. Entonces, imaginaros, si yo voy, por ejemplo, a miércoles 3 y doy aquí, pues estos son los eventos que me aparecen. Y hay uno presencial, Forests are the lands of the world, Forests are the future. Esto, bueno, pues no sé muy bien de qué va, pero alguien lo ha creado. Bueno, Making Home, Wrapping Up, esto es como la finalización de otro proyecto. El Wrapping Up es lo que dice Making a School, Home for Each Student, Unity and Diversity. Bueno, pues es un proyecto eTwinning y Erasmus Plus y probablemente es la finalización del proyecto y han querido difundirlo y alguien lo ha hecho. Luego tenemos aquí un Summer Camps, bueno, alguien más también lo ha hecho. Formación 1 en francés, también presencial. Y este es el que os había creado yo, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil. Lo que tenéis que hacer es clicar. A ver, no vais a poder... Y entonces, esto es como funcionan los proyectos online. Entonces, vosotros clicaríais, iríais a la sala de reuniones, os aparecería el Adobe Connect, que es un programa de conferencias que estamos intentando hacer algo ahí, pero no nos ha salido, ¿vale? Es como una especie de Skype, un poquito más modelo, ¿no? Que se pueden incluso compartir archivos y documentos y hay un chat, pero es como un Skype. Imaginaros que es como un Skype. Entonces, vosotros simplemente accederíais a la reunión, ya os pasaría otra pantallita, ta, 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 y llegaríais a la pantalla de la conferencia web. ¿Ok? No sé quién lo ha hecho. Bueno, pues mirad, esto que es... Madre, Zarca. Esto es un sitio, probablemente, pues no sé, Turquía o Túnez o por ahí, no sé muy bien dónde... Ah, Jordania, perdón. Mirad, pues este evento lo ha convocado alguien de forma... Si queremos participar en este evento, que es presencial, simplemente sería participar en la actividad, nada más. Bien, ¿cómo vosotros, cómo se pueden hacer eventos? Pues yo, crear un evento realmente sencillo, ese es ir los pasos, ¿no? Entonces, voy a ver, para enseñaros por encima cómo crear lo que es muy fácil. Entonces, lo primero que hay que hacer, tienes que poner un título a la actividad, una breve descripción. Es un evento que vais a hacer, ¿vale? Decidir si es cuando empieza, cuando termina, puedo poner una foto, elijo el idioma, qué tipo es, qué es lo que voy a hacer. Voy a presentar un proyecto, voy a hacer un evento de difusión, es una charla, es una apuesta en común, es una sesión de formación. ¿Qué tipo es? Como es un presencial, tengo que seleccionar la ubicación. Siguiente. Puedo invitar, invito a gente. ¿Vale? Invito y les llegará una solicitud. Invito a personas y ya lo creo, ya está. El 25 va a aparecer aquí un... Vais a ver esto que he inventado ahí ahora, rápido. En el 25 de julio, vais aquí... Y vais a ver, lo que pasa es que como solo he invitado a una persona, me parece que solo es... ¿Veis? Y tengo aquí... Vamos a tener un evento tuyo, el 25 de julio. En vuestro perfil, cuando hayáis participado en eventos, os van a aparecer tus eventos. Y aquí va a aparecer también vuestro historial de los eventos en los que habéis participado. Entonces, por ejemplo, en mi caso... En mi caso, tengo, por ejemplo... Este era un... Bueno, una... Es una profesora de Eslovenia que conozco yo. ¿Eslovenia? Sí. Y... Help us use our logo, please. Entonces, simplemente, hizo un evento con un enlace. Entonces, creó un enlace en un Google donde aparecían los logos que habían hecho sus alumnos de infantil. Y yo tenía que elegir el logo que más me gustase. Luego, por ejemplo, mi socia lituana, en el proyecto que hablamos ayer, pues creó un evento para diseñación del... Entonces, invitó a todos sus contactos para que le echaran un vistazo al producto final. ¿Vale? ¿Qué más había? Pues, por ejemplo, también otra disseminación de otro proyecto. Luego, por ejemplo, en días especiales, como el Día de la Internet Segura o el Día de Europa, pues se crean eventos para que la gente participe y diga cómo lo celebra, también. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Lo de los eventos lo tenéis, bueno, más o menos. Esto yo os digo que hasta que no os veáis en la situación de utilizarlo, tampoco tiene mucha historia. Cuando realmente lo vayáis a utilizar, vais a ver, hay tutoriales, os van a recordar cómo se hacen estas cosas. ¿Vale? Y si no, es tan sencillo como clicar. O sea, no tengáis miedo a clicar en todos los botones que haya, no pasa nada. ¿Vale? Bueno, entonces, si pasamos eventos, vamos a pasar a los proyectos. Bien. Entonces, imaginaros que en el checklist ya hemos hecho esto, ya hemos buscado un evento, ya nos hemos unido, hemos mejor creado un evento. Vamos a la sección proyectos. Vamos a ver cómo se buscan proyectos. Y tenéis ahí una tarea, a ver si os acordáis. Busca un proyecto emprendedor presentado por Cristina Mato en la sesión de ayer y escribe el título del proyecto. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿cómo buscamos proyectos? Vamos al... A proyectos, al buscador. Bien. ¿Qué podéis poner? Lo mismo. Podéis buscar, imaginaros que yo voy, pues yo qué sé, cocina, una palabra. Me van a salir todos los proyectos que tengan relación o que tengan la palabra cocina en el título. Por ejemplo, que quiero a lo mejor buscar por centro escolar. Yo puedo... Ay, pues a ver qué proyectos están haciendo en ese centro. Pongo el nombre del centro y me van a salir los proyectos de ese centro. Ayer, Pepe, ¿os acordáis de aquellos proyectos fallidos, fracasos, y había uno de palabras, ¿no? De this... Diez palabras, diez no sé cuánto. Pues yo voy a poner... Ay, bueno, espera que escribo muy mal. Yo voy a poner this mode. Moods, ¿no? Quierais. Bueno. Busco... Fijaros, el primero que me sale es el proyecto de Pepe, que había dicho que había sido un fracaso. Y veis que me va a aparecer el título, me va a aparecer la descripción del proyecto, qué objetivos, proceso de trabajo, resultados esperados, los miembros. Fijaros, en primera plana aparece... Ahí está el fundador, Pepe Mas, la italiana que decía que había trabajado en paralelo, y en las fotos me van a aparecer, pues bueno, el logo del proyecto, ¿vale? ¿Visteis? Entonces, los buscadores funcionan siempre igual, o vais por palabra clave, por centro escolar, por lugar, o vais a búsqueda avanzada. Y lo mismo, por asignatura, por idioma, por edad de los alumnos, podéis buscar lo que queráis. Entonces, a ver, si queréis buscar ese proyecto emprendedor del que hablé yo ayer, ¿qué pondríais ahí? Mi nombre, claramente. ¿Pondríais mi nombre? Ya está. O si os acordáis que era algo de crowdfunding, pues ponéis crowdfunding. Y ya está. Sí, tiene que salir. ¿Cómo no me va a conocer? Mirad, ahí está. Crowdfunding, está aquí. Es que hay que poner, sí, crowdfunding, la D, se os olvidó la D. La D, la D. Y vais a ver ahí la información, vais a ver lo que he puesto yo, los miembros, entonces la socia italiana, más información del proyecto, pues objetivos, proceso de trabajo, resultados esperados, y podéis ver todo. Y... Sí. Sí. Para iniciar un proyecto, no necesitas parro, esto puede ser que sea un proyecto, que la gente ve exactamente eso que tienes ahí, y se hacienda en él. No, es el tú. Al menos tú, y luego ya puedes hacer esto, ¿no? Sí, es que en el momento en que tú tienes, creas un proyecto, ya vas a tener esto. ¿En el momento en que se cargó algo? Sí, claro. ¿Y eso ya no te sale cuando lo tienes? ¿Y te puede añadir más gente? Sí, claro. Y ampliar a... Claro, claro, fijaros, si yo voy a... Voy... A ver, si voy a mis proyectos, mi perfil, en mis proyectos, por ejemplo, este es el proyecto de este año, ¿vale? Entonces, yo me va... En mi perfil me va a aparecer esto. Yo puedo modificar incluso, pues objetivos o lo que sea. Puedo gestionar socios. Puedo añadir socios. Puedo cerrar el proyecto. Tengo ahí... Tengo esto que se llama tarjetas de proyecto. Habla con el Servicio Nacional. Si tenéis alguna duda, tenéis un canal de comunicación directamente con el Servicio Nacional, con Lourdes, con Miriam, con Madrid. Cualquier duda os la pueden solucionar. ¿Vale? Entonces, todo esto lo puedo hacer. Y aquí puedo añadir... Siempre... Se funda con otro profesor de otro país, de otro centro. A partir de eso, ya luego yo puedo añadir... En lo de proyectos, veis aquí que tenéis... Bueno, siempre en la parte derecha os aparecen nuevos proyectos. Esto son... Esto es tiempo real. Estos son proyectos que se han... Bueno, tiempo real o hace unos días, pero son los nuevos proyectos que se registran en la plataforma eTwinning. ¿Vale? Entonces, también podéis incluso echarle un ojo, fisgar, a ver lo que hay ahí. Luego, para crear un proyecto, una vez que tú encuentras un socio, hablas y hablas, y ya sabes un poco lo que tú quieres hacer, digamos, registrar un proyecto es facilísimo. ¿Vale? Irías aquí, crear proyecto, y simplemente es un formulario muy, muy sencillo. Este sería mi centro, que ya está localizado. El paso siguiente sería... Elegir mi socio. A ver, no vamos a tener ahí un lío. Voy a poner el de Ana, que es una embajadora amiga mía, y me va a entender. Es otra embajadora de Asturias. Entonces, cojo mi socio, que tiene que ser un contacto, y el paso siguiente es algo muy sencillo. Tengo que dar un título, lo que trabajamos ayer con la idea de proyecto. Igual. Un título, una breve descripción. A ver, voy a tener que poner esto, si no me deja... Tacatá, tacatá. El idioma. Le voy a poner... Pues yo qué sé, venga. Es loveno. Edad de los alumnos. Rango de edad. Más o menos cuántos. ¿Vale? De tres a... A ver, a cuatro. Más o menos cuánto, de cero a diez. Una asignatura. Pues yo voy a poner, yo qué sé, física. ¡Hala! Luego, objetivos. Como hicimos ayer, dos o tres objetivos. ¿Vale? Pongo ahí... Tacatá. Proceso de trabajo. Bueno, pues presentación, actividades experimentales sobre la atmósfera. Yo qué sé. No sé qué, no sé cuánto. Cuatro o cinco actividades. Y resultados esperados. ¿Qué quiero conseguir? Pues voy a... El producto final será este. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Pues una página web, pues una actuación en el centro escolar, pues una colección, un libro, un e-book, un dosier de lo que sea. Ya está. Y cómo lo voy... Normalmente ponen ahí, bueno, ¿y cómo se va a difundir? Pues a través de página web, a través de periódicos, o como tú quieras. ¿Vale? Y ya está. No tiene más. Y es, bueno, si es una asociación Erasmus, porque esto lo preguntan, te pone ahí si se basa en un kit de proyecto o no, porque ayer os enseñamos que hay modelos y hay buenas prácticas y kits y actividades que vosotros podéis utilizar. Utilizar, y si, esto sí, yo nunca lo he seleccionado. Bueno, tampoco pasa nada. Además da que tengas un kit o no, es igual. Luego os va a dar una vista preliminar, en que vais a leer todo lo que habéis puesto, y le dais a enviar. ¿Vale? Le dais a vista preliminar, algo no hice, aquí. Vista preliminar, a ver. Bueno. Y me dice, me dice esto, me dice que claro, como el socio que he elegido es español, que no voy a tener opción a un sello de calidad europeo, ni a participar en proyectos europeos. Nada más. ¿Vale? Y normalmente esto tarda una semana, esta información les llega al Servicio Nacional, Servicio Nacional contacta, o explícalo tú mejor. La aprobación de los proyectos puede tardar desde dos minutos, oye, que nos vamos a echar un poquito más, a unas semanas. Sí. ¿De qué depende? La aprobación de los proyectos hace el siguiente recorrido. Llega a través de la plataforma, ojo de manera automática, al Servicio Nacional de Apoyo de los dos países, de los socios fundadores. En España lo reenviamos a la comunidad autónoma y a través del representante en la comunidad autónoma llega a la dirección de vuestro centro escolar. El director del centro, a lo mejor no os enteráis, ¿eh? Simplemente es un proceso interno que no tiene por qué llegaros a vosotros. Una vez que le llega al equipo directivo, al director, tiene que responder por el visto bueno a que vosotros llevéis a cabo este proyecto. No olvidéis que tenéis menores implicados en el proyecto. Cuando el de la comunidad recibe el visto bueno del director, da el ok al proyecto, y nosotros apretamos un botón, o sea, eso es lo que puede dar la aprobación, si va todo rápido, y aprobamos desde España. En el otro país, sea Rumanía, sea Suecia, tienen que hacer el proceso de aprobación diferente que el nuestro. Entonces lo mismo, puede tardar un minuto o puede tardar dos, tres semanas. Lo que, pues, todo el recorrido de lo que os acabo de contar. Pensad que el fin de semana ni la dirección ni el representante de la sociedad va a trabajar, en agosto, nosotros sí, pero el representante es uno probablemente tampoco. Lo normal es que venga a tardar igual una semana ya. Lo decís a otro socio y le decís, tranquilo, que nosotros tenemos un proceso que dura un poquito más. Otras veces es al revés, ¿eh? Y en cuanto que los dos países, los dos servicios nacionales, lo aprueban, entonces saltará el espacio automático de colaboración. Dime. ¿Y la adicción a un proyecto también sigue siendo? No. Sí, o sea, igual tú no te vas a enterar de ello, pero cuando alguien tú pides que te invite, te añadirán al proyecto, y entonces a nosotros nos llega, tú te has añadido al proyecto y nosotros hacemos el recorrido de la información hasta tu equipo directivo. Servicio Nacional de Apoyo, responsable de la comunidad autónoma, equipo directivo del centro escolar. Si tu dirección no tiene el visto bueno, habría que echarse del proyecto, ¿vale? Normalmente todos van adelante, pero bueno, si hay un caso cada año, a lo mejor, que por más razones descolomidas para nosotros, no quiere el director que participe en un determinado proyecto. Bueno, pues el director tiene la última palabra, claro, que es el responsable del centro escolar y de todo lo que ha pasado. O en otro caso, simplemente se le ha pasado el correo. Entonces, si veis que tarda, puedes hablar con el director y diría, mira, te ha llegado un correo de twinning sobre un proyecto, y diría, ah, déjame ver, ah, pues aquí está, pumba, ya está, ¿no? Recordarlo, hacer un poquito de seguimiento. Sí. Cuando te creas un proyecto, a los años, el tema de las administradoras, ¿cómo va? Bueno, eso lo vais mañana, ¿no? Sí. ¿Te refieres a quién gestiona el proyecto? El twinning space. Bueno, no te tienes que olvidar, el proyecto es de dos o más, pero de dos. No es de nadie, individualmente, sino de dos o más. Eso tiene que quedar claro antes de empezar a crearlo en la plataforma. Para eso está, por ejemplo, el que os habléis, bien sea e-mail, bien sea Google Drive, bien sea videoconferencia, y verá que es, lógicamente, el documento. Primero lo ponemos por escrito para poder aceptar tú mismo. Y la responsabilidad es de los dos, la responsabilidad última es de los dos, siempre. ¿Cómo organizarlo? Yo reviso las faltas de ortografía, ¿no? La construcción de las frases, etcétera, etcétera. Siguiente actividad que puede consistir en, vamos a trabajar también las preguntas, las cuestiones en francés, y vais a crear un formulario. Los niños, me refiero un poco también a los niños, ¿no? ¿Quién inicia? Pues a lo mejor lo puede hacer, él selecciona la herramienta, él es el que se la proporciona a los alumnos, y les dice, vosotros aquí, mañana cada uno tiene que haber escrito cinco preguntas en francés sobre la familia, ¿vale? Entonces, es importante, a lo mejor, hacer una especie, todo se va aprendiendo, ¿no? El primer proyecto, ahora como no es muy tal, y el segundo como no es muy tal, una planilla y dices, actividad uno, tal, actividad dos, tal, actividad tres. ¿Quién la crea? ¿Pepe o María? ¿Quién corrige las frases? ¿Pepe o María? ¿Quién tal? Y poquito a poco vas teniendo unas plantillas que te van indicando qué hace cada uno. Y si la tarea es para niños mayores, para adolescentes, adultos, de la escuela de idiomas o de otros centros, ellos mismos pueden tener responsabilidades, porque un alumno administrador tiene mucho poder en ese espacio, y él puede ser responsable de crear una página, de poner la actividad, de crearla, de subir el vídeo si hiciera falta, imágenes para comentar ese día en clase, pues no lo sé, diferentes cosas, pero claro que decírselo lógicamente. Si trabajas en colaboración con los italianos, y tienes un grupo de dos españoles y dos italianos, a uno dile, tú eres el coordinador y los otros tres no voy a tener mucho contacto con ellos en estos temas, tú vas a coordinar el estudio, y bueno, pues el que cree la actividad, el que haga su lugar, y hombre, luego los otros que tengan otro papel, alguien que pueda decir, o controlar un debate, por ejemplo, o explicar un diagrama de sectores, si han hecho un proceso que requiere una estadística, bien, cada uno puede tener un papel, poquito a poco vas estableciendo tareas y el orden en el que vais a hacer las actividades, las fechas, puedes poner un calendario y decir, hasta aquí, de aquí en adelante no recibo más, no recibimos más, recuerda siempre que son dos. Por eso al principio es conveniente pocos socios, para que veáis cómo podéis trabajar. Y lo de siempre la comunicación es esencial, tienes que comunicarte bien con tus alumnos, con tus socios, y no nada, y la planificación, antes de montaros un proyecto, tener muy claro, bueno, vamos a hacer esto, ya está, y quién lo va a hacer y cómo lo vamos a hacer, y qué actividades vamos a preparar, lo preparáis, vía conferencia, e-mail, Skype, lo que os dé la gana, cuando lo tengáis todo claro, venga, ale, vamos a lanzarlo. Y mira, cuando veis un planificado o algo, tú lo dejas en el espacio común para que todo el mundo lo vea. Claro. Tú, tu sociado, que el proyecto, como digo, es de los dos, lo que no sea de los dos, lo deberías de poner en una paginita privada, vamos a decir, tuya, y que quede claro que es una ayuda tuya, pero que quizás no forma parte de lo que es el meodio de la cuestión, de proyecto colaborativo. Y poquito a poco vais rellenando todo el espacio, con planificación, temporalización, plantillas de uso. Sí. Entonces, vamos a mirar cualquier proyecto que busquéis de buenas prácticas, mirar los míos, mirar los de los embajadores de vuestras comunidades, que tienen proyectos públicos, proyectos incluso premiados, con sello de calidad y con premios, y mirar cómo ellos lo han estructurado, y cómo solucionan situaciones de colaboración y de comunicación. A ver, todo está ahí, podéis tunear y copiar todo, no pasa nada. Todo lo que se comparte es para eso, para que vosotros lo utilicéis. ¿De acuerdo? Bueno, los proyectos, entonces, habéis encontrado proyectos, habéis buscado, habéis... Esto como todo, no tengáis miedo, clicar y darle ahí, no pasa nada. Pasamos a grupos, entonces. Bien, los grupos también son muy interesantes. Estos también, es como un grupo en una red social. Es un... docentes de una determinada asignatura, o que les interesa una determinada metodología, y se juntan, ¿vale? Y grupos, hay muchos. Tenéis siempre a la izquierda grupos destacados, ¿vale? Por ejemplo, si fijáis, tenéis aquí uno de educación inclusiva, tenéis uno que os ayuda a conocer más e-tuning, tenéis aquí e-safety, seguridad en línea, emprendimiento en la educación, muy importante. Entonces, podéis buscar lo mismo, grupos por temas. Si queréis buscar alemán, pues, Deutsch, ponéis ahí el Deutsch. Podéis, por ejemplo, lo que se lleva ahora mucho, lo del... ¿Qué me decís del Steam este? Bueno, pues pongo Steam, busco y... Y nos salen todos los grupos que tenéis de Steam, ¿vale? Uno que yo recomiendo... A ver, voy a ver mis grupos. Uno que yo recomiendo es este de Acercando Aulas, porque es un grupo, fijaros, 6.000 miembros, es en español, y se comparten... ¿Para qué son los grupos? Se comparten buenas prácticas, vais a ver tutoriales, vais a ver recomendaciones de herramientas TIC, incluso a veces hacen webinars de formación... Acercando Aulas. Si buscáis Acercando Aulas, ese es el mayor grupo en español de twinning. ¿Vale? Otro muy interesante, si sois de inglés, Creative Classroom. Fantástico. Tenéis ahí también los grupos, son sitios perfectos para hacer contactos y más tarde proyectos, porque va a ser gente que le interesa lo mismo que tú. ¿Vale? Entonces, Creative Classroom. Hay uno en francés, FLE... Hay uno también bastante conocido en francés, poner ahí, yo qué sé, FLE, algo de FLE es... Onza Musa, este. El Onza Musa en clase de FLE, este, 3.000 y pico miembros, funciona muy bien, tenéis ahí recomendación de actividades, muchas cosas. Entonces, es un buen sitio para preguntar dudas. ¿De acuerdo? Y bueno, hay más, ¿eh? Ya os digo. Pero bueno, estos son los interesantes. ¿Vale? Grupo del curso de verano, de este curso de verano, hemos creado un grupo, ¿vale? Curso de verano 2000... Yo os voy a invitar a todos, a los que han estado, os voy a invitar y ahí podéis tener un punto de encuentro para todos vosotros, a partir de este momento, para que subáis documentos, para que participéis en el foro, para que creéis grupos más pequeños, por ejemplo, de infantil, o de primaria, o de idiomas, y demás, también, o de cambiar material, ¿vale? Yo os invitaré y os aparecerá un mensajito que diga, arriba de todos, que han invitado al grupo de verano, curso o cuesta, bueno, pues, van a entrar y si ya está. ¿Ellos no pueden unirse directamente? No, porque no... Ah, vale. Yo he puesto para invitarles. Vale, para invitarles. Bueno, entonces, yo ya estoy... Yo invito yo para que no se meta todo el mundo. Bien, yo ya estoy, entonces, para que veáis las tripas del grupo. El grupo sería esto, ¿vale? Entonces, hay una presentación, hay unas páginas con información, ¿vale? Tenéis... Se pueden... No, no se aparece. Atender aquí, esto no podéis todavía. Tenéis materiales, podéis subir materiales, hacer carpetas, hay foros donde se puede debatir, ¿vale? Se pueden incluso hacer reuniones en línea desde aquí, si pudiéramos, si esto funcionase, ¿vale? Y aquí aparecerían los miembros, ¿no? que ahora mismo, pues veis, solo estamos, los que estamos hablando, los que estamos impartiendo, veis, aquí estoy yo, Carolina Velasco, que la habéis visto, entonces, incluso podéis comunicaros con ella y conmigo a través de esto, estaréis Pepe, Juan Peñas, Juan Peñas vendrá mañana, Carmele, creo que mañana, Talurdes, y aquí Miriam, Luis Plaza también vendrán, no sé quién es, ¿vale? De acuerdo. Pues vamos a, paramos un momentito, quería, están, están mis compañeros, nuestros compañeros en Madrid, Elena, hola chicos de Madrid, creo que estaréis viendo la foto, no, hola chicos, hola, saludos calurosos desde Huesca, madre mía, saludarles ahí, hola, bueno, hay que enseñárselo, porque si no, bueno, sí, se lo he enseñado, a ver si soy, decirles unas palabritas, para que os oigan, como si estuvieseis aquí, detrás de la pantalla, buenos días, estamos aquí, con el señor Nacional de Apoyo de Tuin, Juan Carlos, César, José Ignacio, y yo soy Elena, y nada, encantados de saludarlos. Hola, hola, no veo, Cristina, tú que me sujetas, ahora están viendo a nosotros, ahora sí, el otro, y el importante, es foros para colaborar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tenga una idea, o cuando quiero ver que se cuece por el mundo, yo puedo ir al foro, están divididos por edades, ya lo veis, ¿vale? Incluso, para buscar socios para Erasmus+, tenéis por aquí abajo, entonces yo puedo ir directamente a un foro y ver lo que han puesto otros profesores. Bien, esto es a tiempo real, a de cinco minutos, está siempre continuamente actualizándose. Bueno, pues esto es, está, un proyecto, Landscape, Cuisine, Culture, in our region, uno en alemán, in verschiedenen sprachen, le français, folklore, tasting, project in français, italian, bueno, podéis ahí cualquier cosa, ¿no? Promote your city, entonces toda esta gente está presentando sus ideas, y buscando socios. Vosotros podéis hacer lo mismo. Igualmente, si vais aquí, podéis ir simplemente mirar, mirar, mirar hasta que alguno os haga gracia, o podéis ir a la búsqueda avanzada, ¿vale? Entonces yo quiero encontrar un proyecto que esté en un idioma, en una asignatura determinada, quiero en el foro de una edad determinada, quiero buscar incluso para formación profesional, también, si yo creo, yo que pongo, por ejemplo, voy a poner aquí en, venga, a ver, vamos a poner en inglés, o en francés, vamos a poner en inglés, venga, English, la banda de Atkinsons, en, asignatura, bueno, y pongo en el foro, por ejemplo, en inglés, en el foro de 4 a 11, ya está, busco, o puedo poner una palabra clave, puedo poner ahí, yo qué sé, tecnología, technology, bueno, pues esto es con esos, con ese filtro, mira, looking for partners for a music project, starting October 2019, está buscando socios para un proyecto de música, y de 4 a 11, esto es pequeñito, primaria infantil, vale, tal, aquí hay un proyecto que ya ha aprobado para octubre, esto ya está aprobado, aquí lo que quieren es que se unan, ya está fundado, pero buscan a más gente, otro, Lighthouse, Light in the Sea, we're looking for partners for our fall festival project, quieren, buscan socios para un proyecto del otoño, entonces, hay, la verdad, no, ir y contestar, no pasa nada, entonces, pues mira, me interesa, me puedes dar más información, yo, trabajo en España, en un centro tal, 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 pasar un poquito de tiempo, mirar los mensajes que han puesto, y si vosotros tenéis una idea clara de qué proyecto queréis hacer, poner vuestra idea, no pasa nada, y os van a contestar, porque la gente lo que quiere es hacer proyectos, toda esta gente está por la labor, ya tiene eso ganado, ¿no? Entonces, esto yo os digo, tenéis que un poco bucear, y buscar, y escribir, a ver, podéis contestar un mensaje, y resulta que, pues no se sabe más nada, y pues mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? A ver, entonces tampoco os obsesionéis, bueno, yo quiero hacer este, no, mandar un mensaje a 4 o 5 que os gusten, y alguno contestará, lo mismo, si vosotros vais a poner un mensaje con vuestra idea, os van a contestar a lo mejor 4 o 5, y vosotros decidís a quién le contestáis, entonces así, ¿vale? ¿de acuerdo? Y esto lo, lo, vamos, lo podéis, ya os digo, es cuestión de estar ahí buscando vosotros, luego, el siguiente apartado, también muy interesante, es el desarrollo profesional, ¿vale? Entonces, esto, desde Bruselas, se organizan, pues, encuentros didácticos y seminarios en línea, ¿vale? A través de la plataforma, y son todo, por ejemplo, ahora mismo no hay ninguno, porque los que hay están todos ya para octubre, pero, por ejemplo, esto es un learning event, que los, el learning event serán de dos semanas de duración normalmente, te conectas a la plataforma, y es como una especie de curso online, mini curso online sobre cualquier tema, esto era, pues mira, herramientas web, herramientas para, para primaria, entonces esto será un especialista, que va a hablar, de qué herramientas TIC, se pueden utilizar en primaria, cuáles son las más adecuadas, aquí hay otro, también para octubre, este, fijaros, los hay en inglés, hay alguno en español, y este, pues, es el polaco, ¿vale? Otro ahí, luego hay seminarios, que esto simplemente, suelen durar una o dos horas, y es una persona experta, que utiliza, la videoconferencia, como lo hemos visto, entonces tú te apuntas, esa persona va a hablar, va a proponer, tú puedes comunicarte, te puede dar permiso, para que participes, para que hagas preguntas, o para que escribas en el chat, y simplemente es alguien experto, que te dice algo, por ejemplo aquí, ¿qué será? Pues inclusive education, alguien va a hablar sobre, educación inclusiva, aquí, basic skills for mobile devices, cuáles son las habilidades básicas, para los dispositivos móviles, en el aula, having fun with music, intercultural, o simplemente es alguien, que ha tenido un proyecto muy estupendo, y lo quiere presentar, y va a explicarte, cómo lo hizo, cómo no lo hizo, y ya está, ¿vale? Entonces aprovecharos de esto, porque hay ideas muy interesantes, a ver, no os digo, a ver, la mayoría son en inglés, ¿vale? Pero puede haber alguno, en casi todos los años, hay dos o tres en español, más o menos, francés, también en otros idiomas, pero es verdad que la mayoría son en inglés, ¿vale? Y eso yo creo que es todo, así, rápido. Uno de vosotros quiere hacer una propuesta de, no tienes que ir a la Itunibla, porque está preparado en un determinado tema, bien sea, como decías anteriormente, inclusión, atención a la diversidad, bien sea aprendizaje de lenguas, bien sea las competencias del siglo XXI, o bien sea el tema de este año, el tema de Europa, que es la participación democrática, si alguno de vosotros cree que está preparado para dar unas sesiones, aquí dentro de la plataforma, para otros compañeros, en el idioma que sea, el español, que es la parte, nos lo puede decir nosotros también, nosotros hacemos la propuesta a los coordinadores en Bruselas, que son los que finalmente dicen sí o no, y bueno, pues así, poco a poco, vamos incorporando las actividades de los docentes españoles, que son muchas, pero mira, pues como nos untais durante, tenemos muchas, muchas ofertas, si alguno cree que puede estar preparado para ello, pues que nos lo diga, y vamos pensando qué hacer, y cómo diseñarlo. Bueno, y si habéis llegado al final de vuestra checklist, pues teníais ahí una cosa, una encimia bonita, que, bueno, botón derecho, clic, la guardáis en vuestro ordenador, y la podéis poner en el Twitter, tuitearla, y ya está, ¿vale? ¿de acuerdo?